En esta situación, en caso dado de que avanzando el tiempo a nivel federal, se dé la línea de que se tengan que tener este tipo de alianzas, ¿qué situaciones podrían venir ustedes, llevarían la contra a nivel federal o cómo se ve la situación en el Estado? En Morena no hay línea, tenemos estatutos que se tienen que cumplir y vamos a tratar de que se cumpla, no hay línea. ¿Cerre imposiciones del Comité Nacional entonces? Ese es el sentir del Comité Ejecutivo Estatal, tenemos estatutos y nos regimos por los estatutos. ¿Nos darán? En Morena no hay edazos. Morena, al menos en San Luis Potosí, vamos a hacer hasta lo imposible porque se respete la legalidad interna y en Morena, como dijo Sergio, yo también lo comparto, se ven que si hay unidad, si hay puntos de unidad, vamos a ser los que vamos a resolver, quienes van a encabezar a nuestro partido en las diferentes candidaturas, empezando por la gobernatura. En la cual solamente el partido PT ha formalizado su intención de crear una alianza electoral en las próximas elecciones, en las cuales tenemos 15 gobernaturas y tenemos 300 distritos federales, los cuales vamos a estar en contienda. No es una determinación unilateral de alguna persona, algún dirigente, sin dejarle menoscabo a la importancia que tiene nuestro Instituto Nacional, pero hay que aclararlo, nuestro partido Morena tiene su propio procedimiento. Ante el organismo electoral, ante el CEPAC, el único facultado para decir, después de lo que ya nos explicaba nuestro secretario general, Moisés Cedillo, facultado para afirmar que realmente hay una alianza, es el presidente del partido, quien es el representante jurídico y que hoy encabeza Sergio Serrano Zoriano. No podemos perjuzgar todavía, pero lo que sí es cierto es que una cosa es el nivel federal y otra es el nivel estatal. En lo estatal nosotros, la militancia y espero que el pueblo de San Luis Potosí definan, nos ayuden a definir. ¡Gracias!